¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos al tercer episodio de... ¡Me cuscar! ¡Ya no puedo decirlo! ¡Ah, bueno! ¿Qué onda? ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo andan? ¡Bien! ¿Viste si me contestaron, güey? ¡Otro nivel, otro nivel! La clase de YouTube es este. Es uno que no conocíamos anteriormente. ¿Qué piensas hacer para hoy? Hoy tenemos que buscar diamante para poder hacer armadura. ¿Y qué otra cosa te había dicho? ¡Ah, a ver, lo de la película! ¡Ah, cierto! Entonces, bueno, lo que yo te puedo recomendar y lo más cordial sería cuero. O sea, necesitamos cuero, pero a full. Sí, tenemos que buscar vaquitos. A ver, dame un segundo, voy a quitar el cuero. El trigo, perdón. Ya las alimenté. ¿Ya las alimentaste? Ya. ¿No han crecido sus becerros? Te iba a decir, sus vaquitas. ¿Son? ¿No son becerros? Así es lo del trigo. No que yo sepa, ¿o sí? Sí. ¿Los becerros son de otro animal? Bueno, a lo mejor y sí, quién sabe. El punto es que no las podemos reproducir, entonces. Vamos a dejar esto. Las papas también es importante. Tenemos que cocinar unas cuantas. Ok. Luego voy a hacer mi granjita. No, no granja. ¿Cómo se le llama? Huerto. Eso. Una granja, güey. Excelente. Una granja de zanahorias. Las vacas las van a cultivar, seguramente. Ah, tú me haces burla. Ah, espera, ¿por qué me fui? Es bastante, bastante trigo, la verdad. A ver, vamos a ver si se puede. Ahí está, sí se puede. Usted también, éntrele. Ustedes crezcan, 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 crezcan. Me voy a gastar todo el trigo. Éntrele. ¿Se está haciendo de noche o es idea mía? No, sí se está haciendo de noche, al parecer. ¿Me puedo acostar todavía? No, no puedo. Es que me gustaría, antes de irnos, hacer Silk Touch, por si encontramos alguna dungeon, poder traerlo, ¿sabes? Pero bueno, creo que por ahora estaría bien. Si encontramos uno, pues dejarlo donde está. Bueno, me voy a dejar cosas, espera. Sí, ya me decís de todo. Hasta de mí. Sí, una tonta. ¿Una qué? Tonta. Oye. ¿Qué? 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 Estoy... Es que mi garganta me raspó. Una oveja, una oveja. Vaca, necesito su cuero, vaca. Venga. Sí. Todas las vacas que veas, que no sean de nuestra... De nuestra granjita, mátalas. Ok. Cuero, ven a mí. Yo me voy a asomar ahí abajo a ver qué hay, va. Ok. Se ve alto, la verdad, y que tal vez muera en el intento. Recuérdenme como un campeón. Esas perras. Solo me dieron. ¿Es en serio? ¿Really, nigga? Ah, no, pues. ¿No hay nada? Espera. No, estoy bajando. Uy, una rabín. Sí. Ven, te vamos a explorar aquí. Nada más baja con cuidado, ¿va? Ok. Si tienes cubo de agua, ponlo. Y voy bajando con el cubo de agua. Uy. Lo pusiste justo encima de mí. Sí. A ver, iba a poner justo una antorcha y me cayó el agua. Y dije, what the fuck. Así dije, dije, what the fuck. ¿Cómo? Repite conmigo, what the fuck. ¿Cuánto vas a que llego de aquí hasta allá? Ah, pues sí, güey, ni que estuviera tan pinche lejos. Uy. ¿Fuiste tú o qué fue? ¿O de dónde me dispararon? Ay. No lo veo, la verdad. Veo el zombie que se aventó, pero no sé de dónde vienen las flechas. No, ni yo. Ah, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Está hasta abajo. Ah, ya. Leero, leero, no me diste. Ahorita te da y te tira. Te juro que me río. Ah. Todo malvado. Digo, por el hecho de que... Ah, ¿me entiendes? Todos entendieron, menos tú. Todo malvado. ¿Por qué? Ah, qué maldito. Sí me alcanzó a dar. Ah, ¿es en serio? No puede ser. Pasa tú primero. Me van a matar. Ah, bueno. Mira, el agua me ayuda. ¿Cuál te ayuda? Si puedes pasar a ayudarme, chido. No tengo escudo. Y me está trackeando a mí el otro vato. Ten cuidado, eh. Estos petas con vieja. Escucho un esqueleto. ¿En dónde? No sé. ¿En dónde? No sé, pero... Pero me va a reventar. Las membranas. ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? Espera, estoy viendo de dónde proviene eso. O no sé qué sea. No sé qué es, la verdad. Pero se ve raro y ya me voy. Ok. Ah, ya. Ya se ve. Ya te vi. Hola, ¿qué hace? ¿Por aquí? ¿Chiso, caca? ¿A dónde? ¿A lo de que te digo? Ajá. Acá, mira. Ay, güey. Ni me acuerdo, ¿dónde es? Aquí. Hola, atrás de ti. Espera. ¿Se ve iluminado? ¿Raro o algo así? No. A ver, vamos. Ha de ser por los shaders. Sí, era aquí. Todo esto se veía iluminado. Por eso hice un hueco hacia acá. Dije, ¿de dónde viene esto? Pero no. Ya lo verás, ya lo verás. Ok. Estoy haciendo mi diccionario. ¿Qué? ¿En cuánto idioma? Júralo. A huevo. ¿A quién le tendré que dar unos madrazos ahora? A tu hermano. Bueno, yo encantado. Voy hacia ti. Supongo que encontraste algo. O sea, una cueva o algo. Pues, una cueva. Así que digas, uy, ¿qué cueva? No. Por eso le estoy picando a lo yolo. Ah, sí, sí. Encontré como un lag. Un lagote de lava. Ajá. Y aquí lo encontré. Uf. 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 Y recontrabo. Oh, encontré diamante. Yo pico la redstone. ¡No! Se me cae. Desaparece mi agua. Lol. Entonces la... Pero no había nada cuando la puse. No, o sea... Intento poner agua. Aguas, espera, 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 espera. No hagas... No la quites todavía. Primero quita los lados para ver si no hay lava. Sí hay. Pero debajo no. Ok. Si estás segura. Ah, bueno. Ah, bueno. Adelante. Nosotros te miramos. Tun, 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 tun. Ah, me lo quedé yo. Rota. No, 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 no. A ver, espérame. El diamante se enamoró de mí y se quiso venir conmigo. Está agarrado porque que yo muero. No, llévalos. Ten confianza. No, pues no tengo. Tú llévalos y ya. Tú los encontraste, tú te los llevas. Necesito agua. Oh, aquí hay. Ven, agua, agua, agua. Entra aquí. Yo yendo por un ladito y tú poniendo algo más fácil. Solo hay redstone ahí. Pero donde hay redstone, hay diamante. Y eso hasta tu hermana lo sabe. Otra vez. El que la encuentre primero. No, ya perdiste. Te me debes unos trancasos. Pero otras cosas. ¿Ahora dinero? Va. No. 100 pesos. El que encuentre, le da 100 pesos al otro. Puede que yo pierda. No, no me la juego. Olídalo. Está bien. Te perdono. Gracias. Algunos centímetros más tarde. Si yo inventé el juego, ¿cómo no voy a poder hacer lo que yo quiera? Coshi, sigue explicando tu camino. Oh, encontré diamante. Qué bueno que no apostaste. Mira. Sí, qué bueno que no. Sigo pillo con dinero. No juego. Ah, ya sí. La vida es un riesgo, men. Odio perder dinero. Yo amo ganar dinero. Ah, ¿es en serio esto? No, tira el pollo. Bueno, ya me mandé. Nada quiere el pollo. ¿El pollo? Ah, ya. Sí, el que maté. Ah, qué. Yo lo dejé. Yo dejándolo vivir y tú. Y yo asesinándolo. Eres un asesinador de pollos. De pohollos. ¿Cuántos diamantes encontraste? Siete. Y yo tres, ¿no? Tres. Ya tenemos diez más. Excelente. 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 Ya, 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 ya. Delicia. Delicia. Mira, esto se ve iluminado y no sé por qué. Tengo que se ver raro, pero bueno. Nadie más lo ve. Bueno, sí, todos lo vemos, menos tú. Hasta que lo veas en video. Ah, no, sí. Entonces, en teoría, ya todos lo vemos. Vale, suena un sombrío, así que hay que tener cuidado, cuidado. Suena por aquí cerca. Oh, oh. ¿Qué? Porque yo arreglaba. No quiero lava. Te lo regalo. Quiero agua. Me voy a robar. Pues no sé, pero aquí hay oro. Por aquí ya habíamos pasado. Hay bastante hierro. Ah, ya te vi. Sí. Creo que ya veniste por aquí, al parecer. Si hay antorchas, tal vez sí. No, pero veo un caminito. Ay, espera, déjame rasco mi... Oh. Ah, comezón mil ya. ¿Cuál comezón? Luego, bueno, ya tengo otra gráfica y se me chingó el puto cable, el monitor, güey. Y todo, o sea, todo se me sale mal. Por desesperado. Y encontré diamante. No mames. Ay, perdón. Sí, 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 mamó. Mamó chupo y no escupo. Salimos igual. Encontré oro. Ese oro ya lo había visto, de hecho. Pero preferí venir por esto. ¿Cómo me robas? Agarra, sin problema. Es para los dos. Llevo ocho. ¿Tú cuántos tienes? Siete. Ocho y ocho, dieciséis. Tenemos quince. Nice. 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 Con estos dos me llegué. Perfecto. Pues ya deberíamos regresar a casa, ¿no? ¿Nos alcanza para los... Armaduras? En casa no sé cuántos tenemos. Tenemos trece, ¿no? No sé. Trece y quince son veintiocho. Nunca me has dejado verlo. Ahí nomás. Si no te tapo los ojos. Pues vamos. A ver, espera. Encontré otra... Otro camino. Oye, por cierto... Estamos bien brutos. No exploramos la mineshaft. No, eso te dije. No, tú dijiste la ravine. Ah, la ravine. No, me refería a eso. ¿Y dónde está? A ver, ahorita. Encontré un pedazo más de cola. Deja de ronor. ¿Sí recuerdas? ¿Dónde? Ah... No exactamente. Creo que tú podría llegar. No, yo soy bien bruto. Te digo que yo nunca me voy fijando. Ah, ya la encontré. Ah, ya la encontré. Aquí hay. ¿Verdad? Sí, ven. Entonces nada más dimos vuelta. Al parecer, sí. Como siempre, somos brutos. Tú más. Tú más. Ten cuidado, sona un esqueleto. Ah, bueno. Este no me trae a nada. Excelente. Chida tu mineshaft. Sí. ¿La esqueleto? Ah. Me manda a volar. Es muy desgraciado. Yo no traigo escudo, ¿eh? Así que me la juego. ¿Esto es escudo? O sea, sí. No, no, no. Pero traigo las flechas y no, no veo. Con los shaders es difícil ver. En las cuevas, sobre todo. Ah, encontré carrito. Nice. O sea, pero encontré carrito. Minecart. No me deja abrirlo. Ahí está. Manzana de oro y oro. Agárralo. Sí, no me voy a dejar en las cositas. Está bien. Yo entrando a lo YOLO. YOLO SWAG. YOLO SWAG. XD, XD, XD. Contré más oro. Ja, 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 ja. Ahí está. Me llevo estos. Una dungeon, por favor. Uy, sonó a mineshaft. Sí, sonó a mineshaft. Creo que ese es el sonido de la mineshaft. Uy, este lugar se ve tenebroso con los shaders. Distinto femenino. Aquí está. ¡Otro carrito! ¿En serio yo pasé por ahí y no lo vi? Porque no entraste por aquí. A ver, espera. No, y la verdad es que los pasillos se ven muy oscuros. No, no se vería a simple vista. Estuve ahí abajo. Ah, bueno. Vente. Ay, la torre, ahí voy. Mira, sí sí veo el lápiz. No lo veía. Pasé por aquí y no lo vi. A ver. Mira, ven. Te cuido que hay una bruja, ¿eh? Ok. Sube mientras como. ¿Tienes flechas? Sí. A ver, voy a comprar. Tengo nueve. No lo alcanzo a ver desde aquí. Sí, échalas. Yo tengo trece. Ya con eso son veintidós. Nice. La veo. Nice. Muerta. Dejó frascos. Solo frascos. ¿Qué capa estamos? Ya deberíamos subir por aquí. No. Veinte, veinte, veinte. Vamos a casa. Yo quiero ir a casa. ¿Qué capa está? ¿Qué capa está? ¿Qué capa está? ¿Qué capa está? Uy, quité uno que no era. Suenan vacas. Deberíamos estar cerca de la superficie. Ay, no puedo ir a casa. Le hacen bien cagado. ¿A qué? Las vacas le hacen bien cagado, digo. Ah. Ah, vale, es de noche. Me voy a poner los shaders que tenía. Espera. Cúbreme. Te cubro. Ay, no me acuerdo cuáles eran. Eran estos, creo. Sí, eran estos. Uy, se ve precioso. Me encanta cómo se ve. Oye, una empuja. ¿Dónde estaba la salida? Aquí, pero lo tapé. Ah, sí. Hola, señoras ovejas. ¿Cómo están? Uy. Quieta. ¿Por dónde vamos? Ah, no sé. Déjame ver. Menos cuatro. Es que no me acuerdo. ¿Puedes checarlas? Ay, la agajo. Menos ciento cuarenta y uno. Menos cuatro cuarenta y dos. Es hacia allá, entonces. Menos cuatro cuarenta y dos. Es. Espera. Sí, es hacia allá. ¿Cómo te viste? Ay, yo te vi. ¿Ya me viste? Ya. Estoy al lado de ti, no mames. Sí, yo te vi. Ah, es Dark Forest. Así se llama. Áhrale, chido, güey. Escuché tu madrazo. Wait for me. Señora tortuga. Veo la casa. Aquí hay una señora tortuga. Ay, igual veo la casa. ¿Ves que sí funcionaba la señal que puse? Sí, sí funciona. Buen trabajo. Nada. El último es puto. Vas a llegar al final. A propósito. Es más, déjame. Déjame, espero. El último en entrar en la casa es Joto. Ah, pues sí, Jota. ¿Cuál es el problema? Ah, sí, pues yo también quiero ser Joto. Entra tú primero. No, no es tu primero. Ah. O sea, deja, dejo los diamantes y las esmeraldas que encontré. Ah, oye. Yo, a huevo, yo bajé primero. Mira, con eso son veintiuno y ahorita que dejes los tuyos van a ser veintiocho. Excelente. ¿Solo tenías siete? Pfff, pobre. Ya tenemos bastante oro. Dos stacks. Cuatro perlas de Ender. Tendríamos cinco, pero usé una para el Ender Chest. ¿Cuánto cuero juntaste al final? Dos. Préstamelos. ¿Para qué? Para que sí, carnal. Voy. Yo recuerdo que había papel. Y no de baño, precisamente. ¿Qué quería? Ah, bueno, no. Me da. Por favor, si eres tan amable y gentil y bondadosa, gracias, qué amable. Por nada. Ya me tengo que ir. ¿A dónde? A dormir. ¿Por qué? Porque ya es tarde. Tú no trabajas. Sí. Ya ni yo. Ah, ¿verdad? Pues todos ya vámonos todos. Pues ya fuérmonos. A la vertis por narvarte. No me da, no me da siltaucha aún. Tenemos que fornicar a las vacas. Pero bueno, ya lo haremos fuera de cámara, supongo. Así que, bueno, amiguitos. El episodio de hoy ha terminado. Espero que les haya gustado bastante. No olviden dejar un me gusta. Compartir. Y estén atentos a los próximos estrenos. Que la verdad es que se vienen bastante, bastante fuertes. Va a estar chido. Y les recomiendo estar presentes. Así que, bueno, en cuanto vean. O les llegue la notificación de un estreno. Pues entren, activen la campanita de... Ay, ¿cómo se llama? De recordatorio. Y no se lo pierdan. Por mi parte, pues es todo. ¿Tú, Jenny? ¿Yo qué? O sea, ¿tú tienes algo más que decir? No, no. Ya es todo. Ah, pues es todo. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Bye, bye. Bye.